En este mes de enero de este 2016 hemos cubierto ya toda la agenda legislativa y los compromisos que teníamos pendientes de esta comisión y aquí es el agradecimiento y la disposición que han tenido mis compañeros de esta comisión que la integran y ahorita podemos decir que la Comisión de Educación terminamos con todo nuestro trabajo legislativo pendiente y iniciamos un 2016 a tablas limpios.